Gloria al Señor, bendito el Señor, alabado Dios, las donas del Cordero son cuando Cristo se casa con la Iglesia, aleluya, así como cuando la novia se casa con el novio, aleluya, y se prepara una gran boda, que celebración tan grande la que se hace, verdad, así mismo va a ser esa celebración de Cristo con su Iglesia, aleluya, alabanza, con la Iglesia que somos nosotros, nosotros somos esa Iglesia, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gracias Dios, pero ahora tú te preguntas si, verdad, en este momento en que estamos viviendo y que estamos esperando esas bodas gloriosas con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué Cristo se tiene que casar con la Iglesia? alabado Dios, aleluya tú te has hecho esa pregunta, verdad, hermano, aleluya, ¿por qué Cristo se tiene que casar con la Iglesia? alabado Dios dice que en el Antiguo Testamento se nos presenta la idea de Dios como un esposo y de Israel como una esposa en el Antiguo Testamento alabado Dios es una manera de expresar la relación que existía entre Dios, el Padre y su pueblo Israel por eso en las bodas del cortero aleluya por esa relación que hay entre Dios Padre con el pueblo de Dios Dios se presenta como un esposo que cuida a su pueblo que lo alimenta que lo ayuda y que lo protege mira lo que el Señor hace con su pueblo hemos leído en el Antiguo Testamento como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto lo condujo al desierto lo protegió lo quiso, lo amó porque era el esposo aleluya de ese pueblo de Israel aleluya lo alimentaba lo ayudaba lo protegía del frío del calor de todo el Señor Dios hizo todo por su pueblo por su esposa aleluya bendito Dios alabado Dios alabado Dios alabado Dios gloria al Señor en Jeremías 31-32 ya lo voy a pedir mi hermano José que él se levante y me lea Jeremías 31-32 aleluya gloria al Señor vamos a leer Jeremías 31-32 que él me lea ese versículo aleluya bendito Dios te adoramos Jeremías 31-32 versículo 32 amén gloria al Señor alabado sea tu nombre y aquí vienen días dice Jehová no 31-32 capítulo 31 versículo 32 32 el 32 no como el pacto que hice con los padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidieron mi pacto si señor yo un marido para ellos dice Jehová amén amén pero como dice no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová aunque fui yo un marido para ellos el mismo Señor el mismo Dios declara que fue un marido para el pueblo de Israel aleluya esta es una demostración de como Dios se presenta en el antiguo testamento con su pueblo Israel como un marido aleluya aquí podemos encontrar la infidelidad de ese pueblo hacia Dios podemos encontrar la infidelidad de esa esposa a su marido gloria al Señor podemos ver como el pueblo de Israel le fue infiel a Dios alabanza hacia tu nombre que duro verdad que duro que Dios dio eso como un pueblo que amado por él le fuera infiel aleluya gloria al Señor gloria a Dios y es cuando Dios le reclama a su pueblo de Israel después de que te saque de Egipto después de que te lleve te protegí te di de comer te daba lo que tu me pedías tu vienes y eres infiel como cuando su esposa le es infiel a su esposo verdad que dolor para el esposo llegaste a esperarle que su esposa le ha sido infiel que dolor que angustia rompimiento de patrimonio verdad aleluya aleluya y Dios le reclama al pueblo de Israel que le ha sido infiel lo trata como una prostituta Dios lo trató al pueblo de Israel como una prostituta como una ramera aleluya porque porque se fue detrás de los hombres porque se fue detrás de los ídolos no le pudieron ser fiel a Dios al que le había prometido la tierra la tierra eterna aleluya si señor santo Jesús te adoramos Dios después le fueron infiel yéndose a iros haciendo fiestas para la acostándose con hombres haciendo todo lo que al señor no le agradaba aleluya aleluya así mismo así mismo estamos hoy en día en las iglesias así mismo estamos hoy en día en las iglesias y así mismo el Dios todo poderoso nos ve te ve como una ramera como una prostituta haciendo lo que se te da la gana en los altares si señor entregándote a desnudez delante de los altares donde dice que aquí es santidad aleluya gracias Jehová si señor si señor te estás entregando en los placeres donde tú ves donde tú ves que ahí hay gozo alegría que ahí ves tú que te dejan hacer lo que se gloria a Dios aleluya eso es ser infiel a nuestro Dios aleluya es reportarse como una ramera todo lo que a Dios no le agrada aleluya alabanza si señor alabanza gloria a Dios y así fue así es como el pueblo de Israel aparece como la esposa infiel en el antiguo testamento alabanza pero ahora venimos al nuevo testamento la alabanza sea tu nombre donde la iglesia aparece pura aleluya donde la iglesia aparece pura en el nuevo testamento aleluya gloria al señor poderoso eres tu mi Dios aleluya el mismo simbolismo de Dios como un esposo y la iglesia como una esposa lo encontramos en el nuevo testamento aleluya gloria al señor alabanza sea tu nombre que le voy a pedir a mi esposo a mi pastor que me busque en Efesios capítulo 5 y me lea el 23 al 25 Efesios capítulo 5 del 23 al 25 dime Dios alabamos Señor aleluya alabamos Dios alabamos Dios alabamos Dios Efesios 5 aleluya Efesios 5 22 amén mi señor el 23 al 25 amén mi señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella amén gloria al señor bendito sea tu nombre aleluya te adoramos Dios gloria al señor santo el apóstol Pablo describe la relación de Cristo con la iglesia si nos damos cuenta en este pasaje de la biblia en el 25 23 al 25 verdad el apóstol describe la relación de Cristo con la iglesia y como bien lo hemos leído muchas veces que es un pasaje bastante conocido el apóstol Pablo compara la relación que hay entre Jesucristo y nosotros como iglesia aleluya gloria al señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador aleluya gloria a Dios gloria al señor pero ya leer el versículo 24 aleluya gloria al señor podemos comparar entre el marido y la mujer y Cristo con su iglesia así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo aleluya gloria al señor alabado será tu nombre si vive para siempre aleluya bendito Dios que adoramos como un buen fundamento de que Cristo es el esposo y nosotros por el momento la novia y señor sobre el momento la novia gloria al señor aleluya gloria a Dios alabado sea tu nombre alabado Dios la iglesia de Cristo que espera con ansias al esposo vive mi Dios esperamos con ansias aleluya no sabemos ni el día ni la hora pero estamos esperando con alabanza del ruido para siempre gloria al señor alabado Dios porque esta noche se está hablando de las bodas de jordeo hermanos estas bodas que están basadas de las promesas de Cristo a su iglesia aleluya verdad si señor todos conocemos que es una promesa de Cristo a su iglesia gloria al señor aleluya 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 ahora vamos a manda usted yo le voy a pedir que me lea Juan 14 3 alabado Dios al libro de Juan 14 3 aleluya te adoramos señor gracias gracias mi señor porque esa promesa está por venir aleluya solo ayuda a los señor ayúdanos 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 de caminar señor no nos vemos padre santo aleluya ayúdanos señor ten misericordia padre mío de nosotros aleluya santo catorce trece Y si me puede y os prepararé en lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, gloria al Señor, las hermanas, amén, gloria al Señor. Qué palabra tan pasiosa, hermano, qué palabra tan real, tan verdadera, está escrito en el libro, aleluya. Y si me fuere y os prepararé, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición, qué bendición. Qué promesa hermosa, mi hermano, aleluya, adóndese, aleluya. Te adoramos. Gloria al Señor, aleluya, porque esas palabras son reales, son verdaderas. Oh, gloria a Dios, sí, Señor. Las promesas del Señor mía son, y en la Biblia yo las leo, porque sé que es la verdad, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gracias a Jesús, que adoramos. Las bodas del Cordero, aleluya. Mi boda, mi boda fue, la recuerdo todavía, mi boda, estábamos esperando con ansias esa boda, aleluya. Con mis hermanos hermosos aquí de la iglesia, que yo los quería, ellos, para que ellos también participaran en mi boda. Y yo sabía la alegría que tenía, yo tenía este vestido blanco y puro, aleluya. ¡A la bolsa! Que a mi marido sonriente esperándome, aleluya. Una boda hermosa. Así es la boda del Cordero, aleluya. ¡Gloria al Señor, así es la boda! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Gloria al Señor, así es la boda del Cordero, aleluya, 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 aleluya. ¡Gloria al Señor, aleluya, 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 alelu ese momento, esas bodas, aleluya, y la mesa se está preparando y faltas tú, y la mesa se está preparando y faltas tú, aleluya, aleluya, gloria al Señor, dice que la cultura judía, presentaba sus bodas en dos o tres partes, miren eso hermanos, gloria al Señor, gracias, dice que esa cultura judía, aleluya, su tradición en aquellos tiempos era bien diferente, y yo creo que a lo mejor me acuerdo que también así era antes, en mi país, en los pueblos, dice que esas bodas judías, la tradición en aquellos tiempos era que los padres tenían mucho que ver, para escoger a quien sería la esposa para sus hijos, dice, sí Señor, aleluya, sus padres tenían mucho que ver, aleluya, ahí sí que era la voz del padre, aleluya, dice que aquellos tiempos escogían a la muchacha, entonces el novio decía, esta muchacha me gusta, me quiero casar con ella, verdad, pero siempre y cuando tenían que estar los padres ahí, en esa relación, y así era como aprobaba, se aprobaba la primera fase, aleluya, sí Señor, dice que el novio se preparaba, dice, el novio se preparaba y venía desde su casa, a la casa de la novia, pero no venía solo, dice que él venía con mucho ruido, con mucha bulla, con mucha música, con mucha gente, para la casa de la novia, mi Señor, aleluya, y pues ya en la casa de la novia, verdad, ya los, ya los estaba esperando en la novia, y los padres, y la familia, aleluya, mi Señor, entonces dice que el novio se presentaba ante sus padres, y le decía, yo quiero casarme con su hija, ajá, yo quiero, ahí voy, yo quiero casarme con su hija, pero ahora en día, hermano, cómo está eso, ahora en día, con los jóvenes, con eso, cuando ustedes vienen padres, ya el hijo ya tiene una mujer ahí, o la hija ya se fue con el novio, así mismo, ya le lleve el nieto, así me lo es, ay solto, y miren el respeto que había en esa, entonces dice que el novio se presentaba ante su padre, y le decía, yo quiero casarme con su hija, y entonces el padre lo acepta, lo aceptaba, dice, eso es lo que sería, conoce como él, desposar, desposar, ajá, se llama como desposorio, desposorio, ahora como nosotros venimos diciendo el compromiso, aleluya, ahí era el desposorio, ajá, ahora en día es el compromiso con nosotros, pero el papá de la novia, le pregunta primero al novio, que prenda, me entregas tú como testimonio de que vas a regresar por mi hija, ajá, miren, era fácil, de que el padre iba a entregarle a su hija al hombre, que prenda, tú me reconoces, aleluya, como testimonio de que vas a regresar, porque mi hija no te va a esperar mucho tiempo, tenían que dejarle una prenda, aleluya, entonces el novio tenía que dejar un dote de mucho valor, aleluya, como unas arras o un ligote de oro, él tenía que ser algo de mucho valor, lo que el novio tenía que llevarle a la muchacha, aleluya, los padres de la muchacha, aleluya, te adoramos Dios, gracias Jesús, aleluya, pues ese dote quedaba en la casa del padre, de la novia, aleluya, gracias, santo Jesús, te adoramos Dios, verdad, ese dote quedaba en la casa del padre de la novia, dicen, aleluya, entonces dice que el novio se iba, por un año, dice que el novio se iba, un santo, sí señor, un año, déjate ver, ahora no, ahora en día, ¿qué hacemos? nos dan, nos piden a un compromiso, ya nos sacamos al novio de la casa, aleluya, y en esta, en este antiguo, no, si nos dejan, te sacan de la casa, eso pasa, el compromiso, ya tiene que comer, y todo, y es un compromiso, pero en ese tiempo, le daban un respeto, hacia el padre de la novia, y hacia la novia, el novio se iba, por un año, a ver la casa que le iba a preparar, ay santo, muchas veces esos muchachos, hacían sus casas, atrás de las casas de sus padres, ahí hacían sus, nosotros hicimos champas, sus casitas de adobe, de que se topen, pero ellos estaban por un año, fuera sin ver a la novia, para hacerle su hogar, donde lo iban a llevar, iban con esa mentalidad, de prepararles el lugarcito, donde la novia, iba a ser ahí su esposa, pues, ahí iban a vivir, ahí iban a tener su vida, aleluya, y el tiempo era de un año, el que se tomaba el novio, dice que siempre acostumbraban, a ir a preparar ese lugar, ahí, alabándonos a su padre, aleluya, gloria al señor, bendito Dios, gloria al señor, si señor, porque yo les cuento esto hermanos, aleluya, porque todo esto tiene que ver, con lo que es la relación de Cristo, con su iglesia, aleluya, todo esto se basa, a la relación, que tiene nuestro padre, de con su amada, aleluya, gloria al señor, alabado Dios, y si me fuere, y si me fuere, os prepare, os prepare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, aleluya, gloria al señor, vendré otra vez, ese vendré otra vez, es como nosotros, conocemos como el, arrebatamiento de la iglesia, vendré, otra vez, y os tomaré a mí mismo, aleluya, es el arrebatamiento, de la iglesia, Cristo va a venir otra vez, hermanos, aleluya, ¿cuánto lo esperamos? ¡Alabado Dios! Aleluya, Cristo va a venir otra vez, gloria al señor, entonces, que nos deja, Cristo a nosotros, alabado, así como el novio, dejó las arras, o dejó ese dote, ese, como le decía yo, ese, un algo de valor, un dote, aleluya, ¿qué fue lo que lo Cristo, nos dejó a nosotros, hermanos? ¿te has preguntado? ¿qué es lo que Cristo, nos ha dejado? Aleluya, oh, sí señor, aleluya, dice, Cristo nos ha dejado, como las arras, que él va a regresar, aleluya, nos ha dejado, al Espíritu Santo, sí señor, aleluya, nos ha dejado, al Espíritu Santo, nos, aleluya, nos ha dejado, al Espíritu de Dios, aleluya, gloria sea tu nombre, porque el Espíritu Santo, en la iglesia de Cristo, es el mayor de conocimiento, de que el Señor Jesús, va a venir, por su iglesia, aleluya, eso téngalo por seguro, hermanos, aleluya, es el mayor de conocimiento, de que el Señor Jesús, viene por su pueblo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, y entonces, y entonces, el Señor Jesús, dice, me voy, a preparar lugar, para vosotros, me voy, a preparar lugar, para vosotros, a eso se fue el Señor, a eso se fue el marido, a preparar lugar, para su novia, la iglesia, gloria al Señor, aleluya, cuando Jesús explicaba esto, a sus discípulos, dice que ellos, entendían muy bien, lo que Jesús decía, ¿por qué? porque conocían, todas esas cosas, conocían esas leyes, aleluya, gloria al Señor, sabían, de quién era el esposo, y quién era la novia, aleluya, así como nosotros, ya sabemos, ¿verdad? lo dejó, este libro, lo dejó, en Sagradas Escrituras, aleluya, y nos dejó, al Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, santo es tu nombre, aleluya, gracias Dios, sí, mi Dios, aleluya, mi alma te amó, no los voy, a dejar, huérfanos, ustedes, no se van, a quedar solos, yo voy, a la casa, de mi padre, a preparar, un lugar, para vosotros, bendición, de mi padre, porque esto, se va a hacer real, aleluya, esto se va a hacer real, aleluya, para que donde yo estoy, ustedes, también, estén, conmigo, aleluya, para que donde yo estoy, ustedes, también, estén conmigo, no nos va a dejar, huérfanos, no nos va a dejar, abandonados, aleluya, espere, al Señor, aleluya, que estas cosas, se acercan, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, te adoramos Jesús, es una promesa fiel, gloria al Señor, alabado, y verdadero, estamos esperando, la iglesia, gloria al Señor, gracias a Dios, mi Dios, alabado Dios, pero en este momento, ¿dónde está el Señor Jesús, donde crees que está el Señor Jesús, en este momento, hermano, aleluya, está en la gloria, está en la gloria, preparando ese hermoso lugar prometido, y por eso es que ahora estamos, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gracia, aleluya, por eso es que ahora estamos, en el tiempo de la gracia, aleluya, aleluya, que es un favor, no merecido, de parte de Dios, porque antes, se vivía bajo la ley, ahora se vive bajo la gracia, a Él te haga gloria, aleluya, porque por gracia, somos salvos, amén, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo, aleluya, gracias a Dios, te adoramos, que es un favor, no merecido hermanos, aleluya, aleluya, Dios nos ama, Dios nos ama, estamos siempre fiel, aleluya, busquemosle un corazón, costito y humillado, gracias a Dios, no nos cortemos, como se cortó el pueblo de Israel, como una ramera, como una prostituta, llámosle fiel a nuestro amado, aleluya, que Él viene entre montes y collados, aleluya, recoger a su amada, a su esposa, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, Cristo entonces, en este momento, es el novio, nosotros, la iglesia, la iglesia de Cristo, quien compone, nosotros somos la iglesia de Cristo, aleluya, aleluya, gloria al Señor, dice, quien compone la iglesia de Cristo, quienes son los que componen esa iglesia, aleluya, todas aquellas personas, que han depositado, su fe, y confianza, en nuestro Señor, Jesucristo, como Señor, y Salvador, aleluya, de nuestras vidas, de nuestras almas, aleluya, todas nuestras personas, aleluya, esto compone la iglesia de Cristo, gloria al Señor, aleluya, sí, mi Dios, y esta es la esperanza, de la iglesia, nosotros, estamos esperando, la venida de Cristo, todos los días, alabanza, sea tu nombre, esperando a aquel, que nos prometió, que nos cumpla, aleluya, esperando a aquel, que nos prometió, que nos cumpla, sí, Señor, aleluya, eso es lo que venimos ahora, a eso es lo que estamos ahora, esperando, esa venida gloriosa, de nuestro Señor, sí, mi Dios, gloria al Señor, yo voy a venir, dice el Señor, cuánto lo creen, amén, amén, hermano, yo voy a venir, dice el Señor, y muy pronto, aleluya, yo voy a venir, aleluya, hermano, yo voy a venir, amén, gloria a Dios, yo voy a venir, y que tal si hoy nos sorprende, ahora hermano, que tal si hoy nos sorprende, el Señor, cuando Él dice, yo voy a venir, y nos miren a esos tres peloncitos, en este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, que nos vino a encontrar así, aquí, gloria a Dios, y no lo encontró enfermo, tirado una cama, poniendo pretextos, desanimados, por un problema de la vida, no, pobre Señor, que el Señor viviente, no te encuentra aquí, aleluya, alabando, y glorificando a tu nombre, aleluya, por eso cuando vengamos, no se sienta, alabando, porque el que venimos, se les va a orar, es al Rey del Rey, si señores, señores, aleluya, yo voy a venir por mi amada, yo voy a venir por mi esposa, aleluya, gloria a tu nombre, pero no por aquella perezosa, aquella iglesia perezosa, que pone excusa para todo, aleluya, no, no, no te equivoques, no te equivoques, porque en aquel día, el Señor te va a decir, no te conozco, aleluya, ahora estamos en el tiempo, y los demás tenemos que buscar de Dios, pero vemos que es el tiempo, donde más se está quedando, el cristiano en la casa, el tiempo donde el cristiano, solo está escogiendo el domingo, para venir, a la casa de Dios, cuando el Señor, te da la vida, la salud, el aire que respiramos, el trabajo, la comida, los siete días de la semana, tú solo le prestas un día, para venir a la casa de Dios, yo voy a venir, dice el Señor, alegres hermanos, alegres y gocese, porque han llegado las bodas del Cordero, aleluya, 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 porque han llegado las bodas del Cordero, del Cordero de Dios, me gozare, me alegrare, y cantare, al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero, del Cordero de Dios, mira tu esposa, que se conce, que hermosa la banda, hermano, por Dios, aleluya, se acuerdan, hermano, que la cantamos, y la gozamos, aleluya, gloria al Señor, y el Cordero de Dios, así va a ser, aleluya, aleluya, gloria, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, y mientras tanto, que hacemos hermanos, yo voy a venir, dice el Señor, y mientras tanto, que tú haces, y mientras tanto, que hace la iglesia, aleluya, pero el Señor dice, mientras tanto, seanme fieles, alabanza sea tu nombre, sírvanme, adórenme, y den lo mejor de ustedes, para que este reino se extienda, por todos lados, alabanza sea tu nombre glorificado, aleluya, mire lo que el Señor te está pidiendo, aleluya, gloria a Dios, y eso tanto enciende, aleluya, tú dices, adórale, aleluya, 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 y den lo mejor de nuestra vida, aleluya, sea tu nombre glorificado, den lo mejor, para que este reino se extienda, y todas las naciones, y todo el pueblo, le adoren, del Espíritu, y en verdad, gloria al Señor, y en verdad, sea tu nombre glorificado, Señor, porque las promesas del Señor, son justas, y verdaderas, para todo aquel, que le busca, y le cumple, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, chile Dios, gracias, gracias te damos Señor, te hemos hablado, esas son las promesas, esas son las promesas, que el Señor nos hace hermanos, alabado sea, aleluya, gracias, vive mi Dios, que la pueda recordar, 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 alabado sea, si no quiere encontrar aquí, sin manchas, sin arrugas, si no quiere encontrar, con esa vestidura blanca, pura, limpia, resplandeciente, alabado sea, tu nombre Señor, prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, no pierdas tu tiempo, en cosas que no te van a traer, nada bueno, busca tu salvación, busca padre, Busca al Padre, aleluya Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Son tiempos que la palabra del Señor Gracias por hablar Nos dice que van a que están aconteciendo Que van a acontecer Que van a que están aconteciendo Aleluya Las guerras Las persistencias Oh, gloria a Dios, aleluya Aleluya a todo esto Alabanza Ya se está viendo, se está viendo hermano Sí, mi Dios Aleluya Gracias Y si tú no ves y te quieres hacer de la vista gorda De la vista gorda Sí, Señor Estás mal Estás mal porque ahora en las noticias Se habla de todo esto De los padres matando a sus hijos De los hijos matando a sus madres De las guerras, aleluya De las enfermedades Todos, todos, todos Está escrito aquí hermano Todo está aquí escrito Sí, Señor Solo toma tu tiempo para alabarle al Señor Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Aleluya No te preocupes las demás cosas Oh, gloria a Dios Aleluya Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia Y ahí lo demás Y ahí lo demás viene por añadir Oh, sí, Dios Aleluya Si quieres estar en esta zona No te alabanzas No te alabanzas No te las pierdas por nada Sí, Dios Todavía está el tiempo para que tú busques de Dios Está el tiempo para que todavía tú te encuentres aquí en medio de los que van a estar en esta boda Aleluya Aleluya Que tú seas un participante Un invitado especial para esta boda del cordero, mi hermano Mucha No pierdas tu tiempo Viste este delido fino Esplandeciente Oh, gloria a Dios Para recibir a nuestro esposo Oh, gloria a Dios Gracias Porque no es fuerte nada de nadie Sino que vengamos a darle la gloria y la honra a Él ¡Sí, Señor! Gloria al Señor Que el Señor me los bendiga, mi hermano Gloria al Señor Santo